Raza, querido auditorio, estamos pues con tocho, ticho y tacho, Chuyita le llegó viaje nuevo, llegó cargado esta vez su hijo y pues anda con todo, la viejona, muy buenos días Chuyita, qué es lo que tenemos, a ver, mercancía, la tiene de remate, algo bien, a ver por dónde empezamos doña Chuyita, vámonos por acá, porque guachen, líquen y califiquen, algo bien, algo bello para el camello, nos venimos hasta la otra punta, qué es lo que tenemos ahí, Sillón, un sofá cámara, Raza, querido auditorio, son acomodadores, para los tiangueros, si no tiangueros, en 200 remate, tener esta estante, está precioso, esta es una para cama individual, 150 es de, para la bendición, va llegando el refri, ya salió ahorita, fue lo primero que salió ahorita bajando el viaje, para hacer ejercicio, tiene el, para estar acostado y tiene para, ok, está enterito, para el Bull Jim's, ahí la puede ver usted, vienen como cuatro banquitos de esos, ahorita los estuve viendo ahí, algo bien, todo esto está en remate, para la cocina, Raza, llegan más cosas para jardinería, algo bien, todas las películas están en especial, hay maletas nuevecitas, mire, de rueditas, es un bote de basura, es un jardinero, para los discapacitados, la máquina soldadora esta la tenemos en 1500, ¿qué soldadora esta? máquina, no, máquina, cortadora de zacate, para los tiangueros, son los asadores, están en muy buen estado, Raza, una otra ahí, el cepillo ahí, algo bello para el camello, tienen su comal, tienen un ahumador, ese ahumador anda como en seis mil pesos, lo tienen en ochocientos pesos de remate, está muy barato, algo bello para el camello, esta también es tres mil pesos, es una máquina para trabajo, este sioncito, mira encima también los baratos, tiene todas las sillas, estas sillas están en las tres por setecientos, son nuevas, tres por setecientos, mire los asadores, Raza, están enteritos, las aspiradoras que están en 200, en 200, en 200, en 200, cualquier aspiradora que usted quiera, pues ahí está, a la persona que vino, y tenemos esta, mire los güero, hey, esto es industrial, mire, para los pintores, los que yo, los caras, ahí está, mire, es industrial, es industrial, es un tambo, le caben cuatro litros, es para pintar, trae su pistola, mire, ahí está la pistola, esta va con el compresor, pero el compresor no lo tiene, pero pues el compresor tiene que, y esta mesita, vamos para adentro, llegó mucha mercancía, mucha herramienta, para los mecánicos, querido auditorio, para que se alivianen, si tenemos mucha herramienta, don güero, mire, todo esto, algo bien, y pues trastes, también nos llegaron, y todo esto, trastes muy bonitos, estos vienen siendo, son vajillas, si tienen algún evento, don güero, ándele, son para, para mantener caliente, la comida, las tres son iguales, pero ha de cuenta, que mire, es Kirkland, muy buena marca, vamos a, lo de los asaderos, estas le van a servir, mira, aquí ya ves, que le ponen la carne calientita, y trae el alcohol, aquí ya, y aquí trae los frasquitos, trae los frasquitos, aquí se le pone aquí, aquí se le pone, ok, ya le prende, para mantener calientita, la carne asada, todo, toda la comida, levanta ese cartón, ponla aquí arriba, son tres, están nuevecitos, no están usados, están en caja, nuevos, esta, esta es esta, y esa son tres, que se vengan los de los asaderos, porque esta le sirve, seguro que si, ahí le ponen calientita, y elegante, la carnita, que pongan elegante, la carne, algo bello, para el camello, y la mantienen caliente, aquí son tres, y aquí es otra, esta una bufetera, pero es de tres, es de tres, para mantener caliente, la comida, alguien que venda nachos, pues mantiene caliente, pues tiene todo el quito aquí, o alguien de comida, la barbacoa, también pueden tener, que lo inviten, si quiere empezamos, por allá, llegó, por los muebles, vamos, salud, salubridad, te recoja, y te den más, vamos a ver, qué es lo que tienen aquí, mire qué bonito comedor, ahorita se los muestro, qué hubo de raza, querido auditorio, así nomás, esta, ya está en remate, mil pesos, son de madera buena, y con tu y corcha, se la da, mil pesos, la caminadora, no la va a conseguir, trescientos pesos, la cajonera, están las mesas, ahí está, mire, y son pura madera, luego luego se ve, la calidad de la melcocha, raza, y una madera, estos también, son el juego, ahí tiene el cajón de eso también, son baúles, están en trescientos pesos, esos bolositos, son doscientos, esas mesitas, cuatrocientos, trescientos, y luego tenemos aquí, el sofá, quinientos, los aparatos de ejercicio, mil pesos, esta cuna, dónde va a conseguir, una cuna de estas, muy buena cuna, y luego tenemos también, este, el difusor para el aire, y pues tenemos el escritorio, este también, no bueno, este escritorio, yo creo que yo me lo voy a llevar, porque en la oficina, no tengo escritorio, en tres mil bolas, ya le dije que me lo iba a llevar, ya lo subió, le voy a perder un momentito, ahí ve, pásele, pásele, ahí sigan programando, está en dos mil quinientos, este sillón, completito, está este, remate, en mil pesos, están estas, salas, algo bien, querido auditorio, está doña Chuyito aquí, por las siete, entre ese y té, este juego de lavadora, y, secadora, en mil ochocientos, y venimos para acá, es un espejo grandísimo, precioso, algo bello, para el camello, una lámpara, usted puede ver, todo lo que tienen aquí, y no se lo estamos ocultando, algo bien, mil setecientos pesos, tienen, dos mil setecientos, perdón, este refrigerador, negro, precioso, divino, algo bello, para el camello, como usted puede ver, tiene diferentes cosas, para hamster, tiene todo esto, que tengo un hamster, aquí hay, una ruedita, para que juegue, hay muchos zapatos, están sacando aquí, todos los, todos los utensilios, hay guantes, para el béisbol, tortillas de harina, no creo que las venden, pero hay, o si está ahí hambre, es para masaje, es para masaje, o no, debe servir, están, pues todos estos trastes, mire, está un horno microondas, están sacando picheles, filtros, para hacer pisa, para hacer pisa, algo bello, para el camello, querido auditorio, todos estos tenis, están en especial, 250 pesos, el par que tú quieras, en la compra, de dos o más, ya le dan descuento, hay muchos utensilios, para pintura, para los carroceros, y nos vamos, con este sillón, precioso, les informo, que está llegando, mercancía nueve, ahorita, le están bajando, le están bajando, toda la mercancía, y aquí está, un home titor, está completo, es un estéreo, en casa, es un sonido, cine en casa, se llama, un estéreo, en casa, para allá, no puedo pasar, porque me, impide pasar ahí, pero nos venimos, para este lado, donde, está, tocho, tishuitacho, algo bien, muchísima ropa, alguien andaba, buscando ganchos, aquí están, mire, aquí están, los ganchos, de la ropa, que hubo, le mire, llegó el caballo, ya no es el rojo, ahora es el caballo, todo esto, que está viendo, vengase a la segunda, de la chullita, por la calle 7, entre S y T, aquí la van a tender, algo bien, algo bello, para el camión, en ello, recuerde, tiene, muchas botas, para, para la nieve, nuevecitas, están, y tenemos este, ¿qué? sí, tenemos este, asador, nuevecito, vamos a ver, ¿qué es esto? dice, ¿qué es esto? eléctrico, inga, turroña, esto se ve, nice, pero no sabemos, qué es, gel, pues no sé, pero se ve, chaca, se ve complicado, chécate, qué es, para decir, qué es, es como una radio, emergencia, es como una radio, está suave, hay demasiada, herramienta, y estamos en la ropa, le acaba de llegar, ropa de seguro, mire el patito, qué bonito está, para el perro, para la niña, para la bendición, hay diferentes ropas, nuevecita, herramienta, esto es lo que estamos viviendo ahorita aquí, en segunda a las siete, con chullita, y se puede diferentes tipos, materiales, mucha herramienta, mucho de tocho, ticho y tacho, chullita, y se fue chullita, estamos con, todo esto está empaquetado, está nuevo, qué es eso, todavía, son unas repisas, unas repisas, mire qué bonita está, hasta una llave, y una bolsa, ah no, son de la señora, esto es para el sushi, mire, sushi, todo el equipo tiene, algo bien, y hasta el CD, y cómo puedes hacer el sushi, pues, hay diferentes, para la luz, esto es para que tengas el bote al lado, en la playa, y en la alberca, y lo infras, y ahí lo tienes, hay diferentes, pues, para adornar tu, tu hogar, tu casa, miren la muñequita, zapato para dama, para hombre, algo bello, para el camello, esto es una Mac, una computadora, ahí la puedes ver, esto está aquí, en la segunda, las siete, querido auditorio, que Chuyita, me salió corriendo, le hablaron, y se fue, esta es una serie, de tapones, es una brochita, miren, por si quieren pintar, más rápido, algo bien, y siguen la luz, a todo lo que da, para los carpinteros, hay muchas, muchos, todo esto, lo encuentro aquí, en segunda, a las siete, está el vestido de novia, si no te has casado, algo bien, yo lo quiero, pero no me queda, aquí viene, la niña Chuyita, un momentito, pero ya viene, es todo, ah, bueno, ¿dónde íbamos? pues aquí, yo ya me vine hasta acá, ya se vino hasta acá, y sigue el vestido de la novia, sigue el vestido de la novia, hay muchas, muchos sleeping, de pluma de ganso, para todos los que van, para allá, para el otro lado, por la brecha, todos los pollos, aquí hay sleeping, estas son unas repisitas, mire, unas repisitas, si, ya anduvimos aquí, este es el paquete del sushi, el paquete del sushi, sushi, este es una tesserita eléctrica, no le tienes que echar ni agua, fíjate, te ahorras, este es un fuego de, de baraja, de baraja, y nos vamos para acá, están los dados, se están cuajando estos, se están cuajando, y es de madera maciza, miren nomás, y tiene su llave, no, 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 acá, el departamento, no, no, tenemos aquí, todo eso que nos queda, este padrón se acaba de llegando, ¿a cuál? vamos para allá, veis que chula, está muy bonito, y pues tenemos todos esos cuadros, aquí tenemos otro, para los monos de peluche, ahora para el, para el día del niño, ¿ese qué es? este ahumador también, es otro ahumador, este es eléctrico, y también es forno, o sea, aquí hay cuenta que pueden hornear empanadas, para los de la comisión, ajá, pueden hornear empanadas, pues tenemos todos esos cuadros, que están colgados, para los pescadores, miren qué bonito está ese, que es vela, está un car, y allá puede tapar a los muchachos, porque no quieren, es una asomadita, a lo que, esta es una cámara, no quieren que le pase, miren la cama, matrimonial, quinceis, esta, es la parte de abajo, la parte de las patas, tenemos un acomodador de calzado, no hacen líquen y califiquen, es algo bien, y del otro lado de aquí, miren, están bajando, ahí las puede ver a las borras, saluden, ahí están, miren, taparon, pero no le hace, toda esa, esa camabaja, ahorita la van a bajar, trae mucho producto, nuevecito, de paquete, ahí está la filomena, la panfila, el Gertrudis, saluden, hombre, ahí estamos, algo bello, pa'l camello, raza, hay mucha ropa, en existencia, nuevecita, de lo que tiene, antes carga, viene una lavadora, y una secadora, en fuego, vi que están nuevecitas, nomás que me taparon las chamacas, que perras son, que desgraciadas, no que hicieron, que les enseñara, algo gacho pa'l gabacho, mira, 150, va contento el hombre, algo bien, vamos, vamos a seguir, doña Chuyita, ya se han llevado, ya se han llevado, bastante, ah, está el balón, ¿dónde está el balón? tenemos esa transportadora, ¿no? también, esa transportadora, para los perros, y lo que no les enseñé, a ver, vamos para allá, esto es todo, para los cartoncitos, si, ahorita la estábamos viendo, es para los hamster, todo completo, se lo lleva con tu y caja, y el comedor, este también está, y el comedor, está precioso, es de seis sillas, y este, y este refri, pues está nuevecito, dos mil quinientos, dos mil quinientos, dos mil quinientos, y pues este, miren, aquí tenemos, vamos para ver, lo que tiene ahí, y aquí tenemos, este bafer, es un bafer, este bafer, estas pinzas, para cortar, para cortar, Una lijadora nuevecita Ahí está Esto es un buffer Black & Decker También es una pulidora Sí, pero ese es de aire Es otro nivel Y tenemos aquí, ¿qué es esto? Hace el niño Coca-Cola Tenemos el niño Coca-Cola Tenemos la niña Varios monos Estos son monos de colección, raza querida, auditorio Algo bien Esta no la había visto Es una manguera de alta presión para pintar Para pintar, ¿verdad? No se da la manguera de allá O bueno, trae su manguera También trae su manguera Por si necesita más metro Esa está suave, es un asador Aquí le ponen el pollo, le ponen la carne Le ponen el pollo o si quiere Pollo, carne o si quiere deshidratar la comida Aquí mero Se va sin grasa Y tenemos todos esos platos Son de la cultura china, ¿no? Y esto es para la tele ¿Qué hago con ello? Esto se la dio la mujer Están esas Las botas para la nieve, para el agua Pues seguro Para los pisos Y pues todo lo que tenemos Llegó mucha papelería también Mira la alcancía Para las bendiciones Tenemos zapatitos nuevecitos, miren Nuevos Mucha película Muchos libros Todo eso tenemos también ya de Esto es para cortar los árboles Altos Eso es muy, muy, muy usual En los Pues hay mucho de jardinería En los que cortan el Los árboles Esta sierra se usa para las ramas Que no alcanzas Aquí hay Están los filtros Dígame Mucha cortina llegó Querido auditorio Miren nomás Ya trae los hoyos Nuevecitas Cortinas Cortinas de baño Algo bello Para el camello Y algo gacho Para el gabacho Todas son cortinas Negras Grises Blancas Amarillas Todas estas son Corchitas Estas Recamas Son corchas Hay muchas Sobrecolias Hay muchos organizadores De zapatos Muchos vestiditos Para niñas Todo que hace calor Muy bonitos vestiditos Y pues Y pues Todo Vamos a darles buen precio Estas son muchas películas Ah tenemos Este micro También Ya lo pasé El micro Pasé la sala Ya anduve por aquí Y pues Ese es para Subarse los pies ¿O para qué? Si es masajeador de pies Es masajeador de pies Ese está muy bueno también Ya vas a correr al marido Ya vas a correr al marido Porque ya vas a tener Quien te masaje Algo bien Los tarros tan preciosos No me había tocado verlos Pero para todos los que se Esperan el fin de semana Porque el perico No piste el fin de semana El perico Es patrón Y piste entre semana Para el no es Un saludo a mi perico Morales Ahí están los guantes Mire Algo bien Los tenis ya están en promoción ¿Cuánto están? Los tenis Se llevan dos pares Están en Doscientos pesos Cada parte Ahí está Ya ven Yo le dije Doscientos cincuenta Doscientos pesos Y si se lleva tres Se lo damos más barato También le podemos dar Más precios Precio Ese cuadro está precioso Ese grandote Los alajeros Allá están Llegaron Y está por bajar Más mercancía Como usted lo vio ahorita Están Están descargando Tenemos todo acumulado Teléfono para que le hablen 637-123-2518 637-123-2518 ¿Horario? Estamos de 10 de la mañana A 6 de la tarde Va a estar trabajando Este fin de semana Toda la semana Raza Ya dijo Canijo Ahí estamos pendientes Así es Muchas gracias Bueno Del día Los esperamos Gracias Gracias Gracias